Esta triada que plantea hoy el presidente López Obrador en la que solamente algunos se dieron cuenta al hablar del caso Colosio, cómo es que tenemos ahí a un pues evidentemente el involucramiento de Carlos Zelens de Gortari, pero ya más a fondo al pensar en Genaro García Luna, perteneciendo al CISEN, siendo subdirector de operaciones, siendo el quien supuestamente rescata al segundo tirador en el caso Colosio en este magnicidio y es un hombre al que tú has relacionado varias veces a ambos personajes, es un hombre que efectivamente fue el director de la extinta Notimex en el sexenio de Carlos Zelens de Gortari y que como comentábamos ahora con César Gutiérrez Priego, bueno, pues tuvo la de alguna otra forma la vocería de Genaro García Luna, no oficial. Te saludo primero con mucho gusto, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, querido? Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Martes 12 y 5 de la tarde. Mira, la verdad es que el caso de Raimundo Riva Palacio, pues es muy similar, por ejemplo, al de Joaquín López Dóriga. ¿Recuerdas? Hay un momento cuando Joaquín se tira a una vida muy disipada y lo rescatan Margarita López Portillo, Carmen Romano Nolc y claro, José López Portillo y prácticamente se vuelve el hombre que le hace la imagen al presidente, lo rescatan y lo hacen el gran periodista y viene de la escuela de Jacobo Sabludovsky y son los hombres que van marcando la agenda gracias a su cercanía con el presidente de la república. Y el caso de Raimundo es lo mismo, tiene una cercanía con Carlos Salinas de Gortari, es efectivamente director general de Notimex en el gobierno de Salinas y después prolonga ese poder y llega hasta García Luna. Y yo lo sé porque tengo testimonios de agentes de inteligencia que trabajaron con García Luna, fíjate, desde 1989 en el CICEN hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo que me platicaban y eso es bien interesante es que, por ejemplo, a Genaro García Luna les coordinó grupos de cinco agentes de inteligencia y esos agentes de inteligencia se les entregaban la información digerida por García Luna a Raimundo Riva Palacio. Y él, Raimundo, operaba como el jefe de prensa no formal ni oficial de Genaro García Luna y ellos tenían la tarea y la orden de hacer la imagen política a Genaro García Luna y eventualmente llevarlo a la presidencia de la república. ¿De dónde salen las notas de Raimundo? Pues claramente salen de Salinas, salen del grupo de Calderón, que es lo más cercano o es el cómplice socio cabecilla de Genaro García Luna. Entonces es interesante porque recuerdan los periodistas de Viejo Cuño, eso hacían, se convertían en los hombres de confianza de algún personaje de la política de este país. Y muchos de ellos, muchos de esos periodistas aspiraban a ser jefe de prensa o director de comunicación social de los presidentes o de los gobernadores en su caso. Ese era el camino, era reportero y luego iba a ser, recuerda, el jefe de Arturo Durazo Moreno, era un periodista de Excelsior comunicador en activo. Él era su jefe de prensa, así que los comunicadores de antes tenían esa labor de ser el enlace entre los funcionarios poderosos y los periodistas y ellos manejaban la agenda. Y así que Raimundo, pues no se puede azafar muy fácil eso, porque te digo, hay testimonios de agentes de 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 inteligencia que decían. Él era el jefe de 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 prensa no formal de Genaro García Luna, pero lo mismo decimos de de López Dóriga. Él prácticamente era el director de relaciones públicas y usaba Canal 13. ¿Recuerdas? Yo usaba Canal 13 para hacerle toda la imagen a toda la familia López Portillo cuando era una familia que estaba inmersa en la hundida en la corrupción. Así que tenemos esa 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 vieja clase. Bueno, hoy tienes a Loret de Mola, ¿Quién es? Pues es el vocero de la familia Madrazo. Puede ser el hijo, el yerno, los los dueños, pero en la familia Madrazo. Imagínate que es el viejo PRI. Pero esa era la escuela, Toño, era la escuela de la corrupción y en esa hacían sentir a los comunicadores que se convieron, se convirtieron algunos, recuerda, en fábricas de hacer dinero. Yo conozco todavía periodistas, por ejemplo, que trabajábamos en medios similares y enviaban a sus hijos a estudiar a la Ibero. Pero cómo podían hacerle si ganaban lo mismo que yo? Pues cómo podían hacerle? Porque recibían dinero, porque tenían contactos y recuerda, yo te he platicado mucha de la corrupción. Se daba a veces a través de la venta de publicidad. Es bueno o malo. Ese era el sistema. Ese era el sistema y le entrabas. Este no, no a todos le ofrecían, no a todos le daban. Tenías que tener cierto renombre y mira, y por eso Julio Scherer cobra, cobra importancia en todo este mal. Por eso este algunos periodistas Granado Chapa cobran esa importancia o adquieren esa imagen de gigantes en un país en el que todo lo corrompía. Siempre hubo también, hay que decirlo, periodistas muy decente. Yo lo voy a decir. Ah, yo conozco ahora personas viejas, pero conozco jóvenes ahora que tampoco se corrompieron nunca. Sí, pero era un camino este que seguía a mucha gente. Hay, por ejemplo, Carlos de Negri, que es muy famoso. Por qué? Porque vendía silencios. Yo recuerdo que mi papá lo conocía bastante bien y me decía cuidado. Yo lo llego a ver con personajes como de Negri o Matarini, Matarini, recuerdas que tenía su columna en el en el ovaciones y era un personaje muy poderoso. Yo recuerdo muchos a muchos a personas, muchas personas que iban, por ejemplo, a con Matarini, lo iban a ver para ver si les daba empleo y les conseguía empleo como policías, como como querían. Sí, que ciertos periodistas tenían poder. La corrupción era muy alta, pero también hay que decirlo en este país ha habido periodistas muy decente. Si no, no habría habido ese proceso de Julio Scherer o esa jornada. Inicialmente también el uno más uno en su en su primera época, que era un periódico de izquierda. Entonces, así como ha habido periodistas que que han servido a la clase política de poder y que se han corrompido, también ha habido periodistas muy decentes. Si no, te digo ese proceso, esa jornada no no habrían este no no habrían salido. Así que este pues ese hay hay muchos mira que recibían. Eran eran los periodistas del presidente y por eso era la fuente presidencial tan poderosa. Este y Fidel, ya sé, ya creo que ya se murió Fidel Samaniego, cierto, pero era el cronista de Carlos Salinas de Cortá. Y eso era muy abierto y lo digo porque algún mira, yo debo decir a Fidel Samaniego me trató muy bien, muy, muy bien. Debo decirlo, era un caballero conmigo, pero había muchos a muchos visos, pero de muchos. Mira, de muchos yo recuerdo, por ejemplo, cuando Televisa llegó al Estado de México con Peña Nieto. No, hombre, todos recibían dinero y los grandes directivos, no, hombre, tenían un gran negocio tanto que ahora que llegó la maestra Delfina Gómez Álvarez acaban de cerrar Televisa Estado de México y despidieron a todo mundo, a todo mundo. Yo sé que pasó en otros lados, sí, pero a mí me consta lo que pasó en el Estado de México en 2005, que era un proyecto para Arturo Montiel Rojas y estaban periodistas, publicistas, directivos de Televisa, actores de Televisa. Sí, era un mundo que nadaba en la corrupción, pero este, pero había periodistas decentes. Siempre hubo y mi ejemplo te digo es este Manuel Buendía. Todo proceso, debo decirlo, todo proceso, porque toda la primera época de proceso yo era un jovencito y yo los veía, a muchos de ellos los sigo conociendo como a Pepe Reveles. Los conocía, conocí posterior a algunos de ellos, tuve amigos a este, por ejemplo, Paco Ortiz Pinquetti, que era mi cuate en algún momento. Yo sé que eran muy decentes, sí, y periodistas de otros periódicos, pero la corrupción siempre ha permeado. Hay periodistas que siempre van a ser tentados porque es el poder y es el poder entrar a mucho dinero. Yo lo platiqué alguna vez hace años en un en un libro y cuando vivía en Acapulco, bajaba y veía el yate. Después supe que era de López Orega, pero lo supe por los Guardia Marina. Sí, 2.5 millones y después supe que salió por las cortinillas que aparecían en el noticiero, cortinillas que pagó Peña Nieto. Entonces, este pues siempre ha habido y la tentación es fuerte, pero también hay que decirlo. Siempre ha habido periodistas decentes. Tú en el ejemplo, este Vicente, que hay una generación siempre en la en cada generación hay periodistas muy decentes y este. Así que, pero en el caso de Raimundo, yo lo sé porque me lo platicaron los los agentes de inteligencia me dicen el día que quiera lo sostenemos. Sí, y bueno, su relación con Salinas, pues era muy abierta, era conocida y el manejo informativo de de Raimundo, como el de ya te dije de López Orega con López Portillo. Era muy estaba a la vista, no podemos ocultar. Así que ese es el papel que han jugado algunos periodistas, Toño, como como Raimundo o como López Orega o como ahora Loret, que quien pues trabaja para el PRI, para el viejo PRI. Sí, pero pero fíjate todavía ellos en estricto sentido están trabajando para un para un político que uno podría asumir llega a tener efectivamente sus vestigios corruptos y etcétera. El caso muy particular de Raimundo Rivapalacio es escabroso porque sería un trabajador, un periodista que tendría en la bolsa un narcotraficante. Eso es lo que es. Genaro García Luna, entre tantas cosas, pues es un narcotraficante y esa es su realidad. Quiero mencionar también que si mencionamos a periodistas destacados y honestos, bueno, pues obviamente tú, querido Paco, siempre lo hemos dicho aquí en Sin Censura y todo nuestro reconocimiento, tu trabajo durante tantos años. Hay muchos nombres por ahí, pero definitivamente tú y nos da siempre mucho gusto que seas parte de esta de esta nuestra pues barra de colaboradores de esta familia aquí en Sin Censura. Y pues bueno, una vez más, ya cediéndote la batuta, quiero agradecerte que puedas platicar este tipo de cosas. Se ha puesto muy interesante la plática. La gente continúa conectada en todo esto. Nos reportan que han habido una serie de cortes a nuestras transmisiones en cuanto a comerciales. Interrumpen nuestra transmisión, nos ponen comerciales, mire, del PAN, del PRI, nos ponen comerciales acá en Estados Unidos de Trump. No tiene nada que ver con nosotros, eso lo queremos aclarar, pero bueno, en esas condiciones te dejo el changarro, querido Paco. Toño, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ve, descansa y provecho con la familia. Así que y usted, por favor, no se vaya. Chao. Chao. Gracias por ver el video